Bueno, ya estamos de regreso. Ya hemos invitado a Irma Gómez, Secretaria General de la Confederación de Organizaciones Sindicales. No es la primera vez que Irma es amiga de Zona Franca, es colaboradora de Zona Franca, donde escribo un artículo eventualmente, ya no sé si semanal o quincenal, pero escribo aquí con nosotros. Irma, bueno, pues nos interesó mucho esta noticia en la que se te involucró, donde ya como parece ser que es el riesgo que corremos todos, te grabaron una llamada telefónica. Pero más que nada nos interesa el tema de cómo está funcionando el nuevo Instituto de Movilidad en Guanajuato, el tema de la asignación de permisos para taxis ejecutivos, si se reproducen vicios del pasado, si las cosas están cambiando. Entendimos que en una grabación se dicen cosas, tú comentas ayer unas situaciones, tenemos algunos extractos para escuchar, pero antes que nada quiero oír de ti las cosas. Sí, claro que sí. Bueno, buenas tardes. Como siempre, muy agradecida por el espacio que le concede a su servidora desde hace ya tres o cuatro años que tenemos ahí, con el espacio que nos dan y obviamente siempre con el espacio que nos dan también para poder manifestarnos de viva voz. Hay un asunto muy incómodo hacia tu servidora, en el cual mi trabajo siempre ha sido de respeto, donde nunca me he dedicado a atacar, simplemente demostrando con hechos, si usted lo sabe. Y a ti sí te han atacado, ¿no? Siempre me han atacado. Acuerdo en el Hudson, cuando hasta te detuvieron, ¿no? Sí, exactamente. Por perder intereses de los trabajadores. He sufrido siempre acoso por parte de autoridades, mismos compañeros sindicales, ahora dueños de líneas, de taxis en Guanajuato Capital. Mi trabajo ha sido constante, ha sido continuo. Y bueno, primeramente me gustaría hacer mención, porque yo sé que el tiempo es muy breve en estos lugares. Y bueno, derivado a un audio que fue filtrado a los medios, un audio completamente descontextualizado, manipulado, de una conversación que yo tuve por tres horas con el dirigente de la línea Platinum en el estado de Guanajuato, el contador Juan Carlos Aguilar Vázquez. Y me remito ya a los hechos. Línea Platinum son taxis en Guanajuato Capital. Perdón. ¿Es una agrupación de taxistas? Es una agrupación de taxistas. Me cuentan las personas que viven allá, yo solamente voy cada tercer día allá, que es una rama de línea dorada, que antes pertenecía a la línea dorada, después esta persona se salió, fundó su propia línea de taxis y funciona como tal. Digamos que en Guanajuato existen tres líneas, que son Taxi Minero, Línea Dorada y ahora Platinum. ¿Ellos pertenecen a organizaciones sindicales? No son organizaciones sindicales, son empresas, empresas privadas, son asociaciones privadas. Y vaya, ellos sí manejan dinero a costa de los trabajadores. Yo quiero comenzar diciendo que presenté ya una denuncia formal por difamación. Este es un delito donde se me acusa, a raíz de esta descontextualización del audio, de haber recibido miles de pesos, de contar con concesiones, de contar con permisos, de ser accionista de una aplicación que es la médula para el funcionamiento y otorgamiento del servicio ejecutivo. Quiero comentarles, primeramente yo no cobré nada. Pero empecemos, ¿tú has gestionado taxis ejecutivos? En nuestra organización sindical, en Guanajuato Capital, meramente tenemos un grupo de taxistas adheridos con nosotros. En ese tiempo... O sea, ya es una cuarta compañía, parte de Línea Platinum, Línea Dorada y Los Mineros, sería otra empresa. Sería organización sindical. Organización sindical. Pero no es, no se puede comparar porque nosotros, vuelvo a lo mismo, yo no vivo de los trabajadores. Obviamente se da una cuota sindical, pero no se les pide nada, yo no soy accionista de nada, los trabajadores son, como lo saben, depende de un comité que ellos mismos forman, se rigen bajo los estatutos y las líneas operan de manera personal. Hay una cabeza que es quien forma o conforma la agrupación, la que lo dirige, la que lo manda, etc. Socios o no socios, pero es independiente. Ahí los trabajadores solamente pagan... ¿Y eso? ¿Aparecen como COS? Sí, nosotros sí. Pertenecemos a la Confederación de Organizaciones Sindicales. ¿Cuántos taxis, sirve? Empezamos con el deseo de estas personas, de querer agruparse. Empezamos con 28 personas... ¿Viniendo ellos de otras organizaciones? Estando solos. Estando solos. Estando solos, heriendo ellos, vinimos a organizarse. Son 28 nuevos taxis que se incorporan al servicio en la capital del Estado. ¿Perdón? Son 28 nuevos taxis que se incorporan. No, ellos son un grupo de taxistas. Cuando vino la invitación de parte del gobierno del Estado, y recuerdo muy bien en un evento que nos acercamos a saludar al gobernador, que él mismo les dio la pauta y les dijo, capacítense, prepárense, vamos a dar la competencia de una manera sana, de una manera ordenada, con capacitación, trámite sus permisos. El costo del permiso siempre ha estado posteado en el Instituto de Movilidad. Los requisitos estuvieron posteados en el Instituto de Movilidad. De manera personal, yo les dije a muchas personas que se acercaron, cada quien, si cubre los requisitos que ahí están estipulados, puede ir y solicitar de manera personal su permiso. ¿Esto debido a qué? Empezaron con decirme, es que Línea Dorada cobra 50 mil pesos por el permiso. Es que el Platinum está cobrando 60. Es que el minero está cobrando 70. Entonces, yo misma los mandaba, infórmense, ahí están las carpetas. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Primero, un automóvil no nuevo, pero sí mínimo modelo 2010 a la fecha. En buen estado. En buen estado, con frenos ABS. ¿Eso es servicio ejecutivo? Ese es un servicio ejecutivo. Lo que muchos han descontextualizado que no es taxi ejecutivo, es un servicio ejecutivo el que se brinda. Porque hay un reglamento de la nueva ley de movilidad que hay que acatar para dar el servicio como tal, conforme a la plataforma. Entonces... ¿Desarrollaste una plataforma para esto? Nosotros no contábamos con los recursos. Es una agrupación chiquita. Yo como, ahora sí que como su representante, vi opciones. Encontramos la opción del licenciado Zamora aquí en León. Su aplicación se llama Mi Taxi Guanajuato. Por pertenecer a Línea Dorada tenías que pagar 15 mil pesos. Lo mismo al Platinum, lo mismo con el minero. ¿Nos dan el acceso acá? Al servicio ejecutivo, claro. Sí, para tener el acceso a su plataforma. ¿Se metas por auto y luego alguna cuota? Sí, es correcto. ¿Cuánto de cuota? Es correcto. Eso era... No quisiera yo adelantar más, porque para estar yo aquí, yo pedí autorización a las personas. Yo les comenté mediante un comunicado. Antes que ser yo y salir a defenderme y decir, yo tuve que consultar con las personas que yo represento. Después de esta denuncia que yo estoy presentando, si me permites... Esto es por difamación, por lo que se publicó en los medios. Y posteriormente, si me permites, voy a salirme un poquito del contexto de los permisos ejecutivos, que aclaro, siempre se dieron, al menos con mi organización, siempre se dieron solicitándolo, haciendo cola. ¿Uno por uno? Uno por uno, llenando requisitos, llenando los autos, los seguros de vida. ¿Tu buena relación con el gobernador o con el director del Instituto de Movilidad no contó? Nosotros no tuvimos nada que ver. Los señores hicieron su... Lo único que hicimos fue, a ver, las carpetas, en este caso, para que no perdieran tiempo trabajando, porque todos eran choferes. ¿Qué querían ellos? Y agradecían, y agradecen que les dieron la oportunidad de contar con un vehículo propio. Yo misma les decía, señores, valórenlo, porque adquirir un vehículo de más de 200 pesos y pagar intereses, está para pensarse. Entonces me decían, toda la vida hemos sido choferes. Sabemos que las concesiones la tienen uno, dos, tres, y ellos son choferes, sin seguridad social, sin nada, y que terminan su vida. Y ellos también a ser socios de Uber o socios de otra plataforma. Eligieron ese contigo por alguna razón, pero están en esa tesitura. Querían salir del control de los sindicatos. O sea, ellos querían tener su vehículo conforme a las disposiciones que marcó el Instituto de Movilidad, conforme a eso. El tema donde se habla de que tú les cobraste 10 mil pesos. Saliendo ya los permisos. En el mes de noviembre, acuden a buscarme ocho personas adheridos a la plataforma Signia del Grupo Platinum. ¿De servicio de auto ejecutivo? De servicio de auto ejecutivo. Ellos van, me buscan en la oficina, y me cuentan la versión de todos que coincide que tuvieron que haber pagado a la línea 60 mil pesos por el permiso. Y aparte de haber pagado ese permiso, ellos pagaban al mes 3 mil 375 pesos por el uso de la aplicación, más 470 pesos por el uso de un iPhone que les obligaron a comprar. Entenderán que después de haber adquirido un vehículo y estarlo pagando en mensualidades, y lamentablemente aún sin posicionar el servicio ejecutivo, porque pues todos están acostumbrados a salir y tomar un taxi. Entonces, no les redituaba o no les alcanzaba para pagar el costo de la renta mensual que les pedía esta persona. Me dicen que han tratado de comunicarse con este señor, que no los recibe, que van a buscar lo que les pide. ¿Cuál es el nombre de él? Juan Carlos Aguilar Martínez. Aguilar Vázquez, perdón. Juan Carlos Aguilar Vázquez, que fue el que aparece conmigo en la conversación. Yo lo voy a buscar a las oficinas que él tiene de Platino, me paseó de la presa, no lo encontré, se comunica después conmigo, hacemos la cita, le planteo la salida de estas personas por el costo, yo nunca hablo de dinero, pero a lo mejor se filtran ahí algunas cantidades. Él lo que cobra es esta cantidad. Él me dice que no puede darle las bajas. Se le llama bajas a que, bueno, ya no perteneces a mi plataforma, yo te tengo que dar un documento ante la ley de movilidad que acredite que ya no perteneces a la plataforma. Ese es el trámite y después te voy a dar una carta de adhesión. ¿Entonces los tienen amarrados? Los tienen amarrados completamente. Aparte les hicieron firmar un contrato del que nunca les dieron copia y firmar un pagaré. ¿No recuerdan los señores la cantidad por el pagaré? Entonces, después de una negociación, una charla de tres horas de donde fui grabada y manipulado el audio que comentamos, él acuerda dar las bajas siempre y cuando se le liquide el 40% del adeudo, el 50% del adeudo. Estas personas se iban a incorporar contigo. ¿Perdón? Estas personas se iban a incorporar contigo. Estas personas se iban a incorporar con nosotros porque tenemos... ¿Perdón? ¿Son parte de los 28? Son ocho aparte. Adicional. Que ya habían pagado el costo de un permiso a estas personas. Ya habían pagado más de 60 mil pesos a esta persona. Entonces, mediante ese acuerdo, él dice, bueno, les voy a descontar la mitad de lo que me deben. Dicen, bueno, aquí está. Aquí están las fechas en las que juntaron el dinero los señores y restaban esa cantidad porque todavía tenían que liquidarle. 14 mil 420 pesos. Más 8 mil pesos. Estos son de ocho personas. Uno recibe 4 mil 200, restan 14 mil. Otro recibe 6 mil, entrega 6 mil, pues. Y restan todavía 8 mil 420. Esto a Juan Carlos. Así es, a Juan Carlos. Posterior a esto, él nos entrega las bajas bajo el acuerdo que yo termine de liquidar esto. De hecho, hasta me hace firmar un papel donde yo me comprometo a pagar y al momento de pagar él me regresa a pagarés y me regresa a contratos de los cuales nunca lo tuvieron en sus manos los señores. Al momento de decirle yo esto a las ocho personas afectadas me dicen, es que ya no tenemos dinero. Pues, ¿de dónde? O sea, no trabajamos. No podemos trabajar el carro porque no tenemos aplicación. El señor se la suspende al mes y no paga. Tenemos que pagar la mensualidad del carro y no estamos trabajando. Entonces, deciden ellos no terminar de pagar y se queda así. A inicios de enero me vuelven a buscar ocho personas más de esta misma empresa solicitando las bajas otra vez porque quieren irse a la plataforma que gentilmente el licenciado Zamora nos permite trabajar. Yo le hago la petición informal a Juan Carlos por medio de WhatsApp y él me dice que no se la ha pedido personalmente entonces los señores hacen su oficio van, se las entregan él no las quiere recibir pero simplemente saca copia y dice yo se las recibo solamente si le quitan que el monto que yo les cobro es 3.375. aún así él se quedó con las peticiones aunque no firmó de recibido se ingresaron con copia al Instituto de Movilidad para su conocimiento el Instituto de Movilidad dice yo no soy juez eso es un ese es un problema entre particulares porque la ley pero entonces el Instituto de Movilidad no está sirviendo para regular perdón el Instituto de Movilidad no está funcionando para regular lo que pasa que es la ley yo no creo que es el Instituto de Movilidad yo creo ahí los que tuvieron que ver con la ley el mismo director del Instituto de Movilidad pero también los mismos diputados creo que nomás aprobaron que aprobaron y desaprobaron cosas que no que no son funcionales que en el camino no son funcionales el corporativismo el hecho de que una persona tenga amarrados a trabajadores y atados pues subsiste con la nueva ley con el nuevo Instituto de Movilidad es correcto es un delito cuando si puedes checar las fechas que yo se las pido que nos hagan las fechas la fecha es desde el 26 de enero a la fecha los señores no tienen uso de aplicación y no pueden trabajar porque si trabajan y caen en inspección de movilidad pues son las multas de muchos miles de pesos la retención del vehículo en la pensión y aparte si te haces acreedor a tres faltas por la misma situación de estar trabajando sin aplicación es revocación del permiso la ley la intención es buena pero los intereses como yo comentaba personales de líderes que lamentablemente han tenido bajo su control a los trabajadores durante muchos años siempre siempre seguirá prevaleciendo espero que de raíz de esto ya no tus otros 28 autos y choferes que se agrupan en 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 cost funcionan bien funcionan sin problemas funcionan bien los señores no han recibido agresiones por ejemplo de otros taxistas no al contrario acatamos las disposiciones tratamos de trabajar de la mano yo he pedido de hecho al instituto de movilidad capacitación o pláticas con los mismos inspectores para que unifiquen también criterios en base a la ley porque hay inspecciones donde dicen tu aplicación ellos ellos se dedican a guardar la ley de eso si me consta porque nos han llevado vehículos a la pensión si el teléfono no está funcionando con la aplicación si no coinciden en la petición de la aplicación a través del del pedimento de los celulares etcétera para mí está funcionando bien simple y sencillamente hay personas que no quiere acatar que no les gusta acatar lamentablemente en Guanajuato se utiliza este el hablo por teléfono y me mandas un un servicio ¿no? pero en ese inter en lugar de mandar un servicio verde les mandan al ejecutivo y el pedimento se hizo a través del radio de hecho aplaudo que se quiten los radios porque en un inicio trabajaban efectivamente con radio los ejecutivos cosa que los taxis verdes decían pues oye me estás quitando oportunidad de trabajar a mí o sea la ley siempre ha sido buena las intenciones siempre han sido buenas pero son las personas que manejan grupos los que han desvirtuado todo este proceso por eso en mis colaboraciones siempre he dicho y la verdad agradezco que siempre salen tal cual o sea la idea siempre ha sido buena la idea siempre ha sido buena ¿a quién estás demandando en tu demanda penal? es este ahora sí que a quien resulte responsable si tú hablaste con Juan Carlos Aguilar y luego la información se filtra hablaste por teléfono cuando te grabaron no he hablado con él el audio es desde la primera reunión que yo tuve para solicitarle las bajas en esta segunda instancia de solicitar las otras ocho bajas que no se las dan los señores deciden presentar una denuncia ya formal ante la agencia del ministerio público en Guanajuato a partir de esta denuncia ¿qué denuncia? que le regresen sus documentos este el pagaré que firmaron y aquí están las personas por eso pero el delito que denuncias las bajas es el delito a investigar es engaño aprovechamiento por aquí yo vi que era también fraude los que resulten responsables fraude Juan Carlos Aguilar esta es una esta la firmaron las 16 personas ocho que ya les dieron las bajas ocho que no pueden trabajar todavía les dieron las bajas pero no les han devuelto sus pagares no les han regresado los pagares no les han regresado los contratos no les han dado la baja para que puedan trabajar después de esto obviamente aquí dice este y viene mi nombre que ellos me piden a mí que los apoye pues al momento de ver mis nombres entiendo la reacción del señor Juan Carlos entiendo la reacción de las personas que son sus socios porque bueno dejar de ganar 60 mil pesos de 16 personas que quieren salirse de su empresa estamos hablando de tú no les estás cobrando no estamos cobrando nada solo la aplicación solo el costo de la aplicación en el audio se escucha que les cobra 600 pesos 600 pesos de renta mensual es correcto 500 a mora y 100 un poco por reconocer no a mí me gustaría que escucharan bien porque el audio está manipulado yo le escuché el audio y digo bueno pues yo no estoy diciendo nada yo en qué momento me estoy jactando de las buenas relaciones yo especifico que como cualquier mortal tengo que pedir audiencia y me tardan 15 días o 3 semanas para atenderme obviamente nos dan el espacio sí como representantes de trabajadores creo que es más sencillo arreglarse con uno que presentarse 20 trabajadores lo único que tú le solicitas a estas personas es que se incorporen a la confederación de organizaciones sindicales tú sí les pides que se integren a la COS yo les pido que se adhieran al sindicato para tener un orden y pagar cuotas para pagar su cuota sindical yo creo que los sindicatos viven de las cuotas del pasaje diario que ellos de la actividad diaria como les cobran acá no 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 la cuenta sindical ustedes se lo pueden preguntar a los trabajadores yo les he dicho por favor investiguenme por favor vayan y pregúntenle a las personas que tenemos en el sindicato usted tiene un ingreso mucho más alto el chofer de auto ejecutivo que trabaja con ustedes que el que trabaja con otra agrupación yo creo que no es un ingreso más alto es difícil nosotros estamos tratando de posicionar los 3 mil pesos que les cobran los otros es demasiado es demasiado el costo que les cobran no solamente línea dorada por los 60 mil pesos por el permiso original 60 mil pesos eso no te lo cobra el instituto de movilidad no el instituto de movilidad no cobró nada el instituto de movilidad claramente especificaba el costo del permiso 2 mil 107 pesos era lo que yo le decía a la gente por favor no den dinero vayan y me siguen vamos a dejar aquí esta conversación igualmente si esto prosigue y si procede tu denuncia penal pues te invitamos de nuevo a cuenta si claro y sobre todo para que den seguimiento porque después de estas denuncias yo pedí autorización a las trabajadoras que represento yo lo he dicho antes que ellos son ellos no quiero entorpecer ya este proceso por demás desgastante para los que todavía no pueden trabajar porque no tienen aplicación pero después de esto hay denuncias ya de manera individual por fraude contra estas personas no está saturado no está saturado el mercado de Guanajuato con tantos taxis ejecutivos perdón entonces pienso que estamos preparándonos que nos dedicamos a trabajar que nos dedicamos a hacer la diferencia que no vivimos de la gente o sea no soy representante de empresarios lo sabe soy representante de trabajadores no vivo de los trabajadores yo creo que es el momento estoy pisando intereses ocultos de algunas mafias como les llamamos del transporte sí pero somos una organización seria una organización responsable y una organización transparente que yo los invito de verdad a las personas afectadas a las personas que dieron 50, 60, 70 mil pesos por esos permisos que vayan y que hagan su denuncia ¿es tu aplicación cómo se llama? la aplicación que nosotros estamos manejando es la aplicación de Mi Taxi GTO por ahí hay algunas modificaciones porque le están comentando al diónero de la aplicación al licenciado Zamora que debe de eliminar la palabra taxi entonces tenemos que alinearnos a ese proceso y seguir posicionando el nombre y enseñarle a la gente a pedir un servicio por radio a trabajar de la mano de la autoridad bueno es por internet como tú lo pides la aplicación la tienen que bajar por su celular correcto no hay de otra el servicio se tiene que dar a través de la aplicación y lamentablemente los que acatamos la ley los que queremos trabajar de la mano de las autoridades pues pisamos intereses que no les gusta fíjate que pidió una llamada y la vamos a atender ahorita Juan Carlos Aguilar Aguilar o Aguilera esta persona Juan Carlos Aguilar Vásquez Aguilar Vásquez vamos a a tener una llamada telefónica cuando terminemos ahorita después de la pausa para que también quiera hablar sobre este tema Irma muchas gracias no al contrario muchas gracias por recibirnos y por darnos la oportunidad regresamos con el mismo tema otro punto de vista y también interrogaremos a Juan Carlos Aguilar sobre lo que nos ha dicho aquí Irma Gómez en un momento que nos ha dicho que nos ha dicho